En el estado de Colima se registran lluvias y oleaje elevado por la interacción de varios fenómenos ciclónicos en el Pacífico Mexicano. La onda tropical número 4 se encuentra sobre Colima y está interactuando con los remanentes de Carlota. Tenemos también la onda tropical número 5 que está más atrás en las costas de Guerrero, que también interacciona con los remanentes de Carlota. Los pronósticos señalan que todavía tendremos lluvias para esta zona del país, indicó Eleazar Castro, director local de la Conagua. Las lluvias provocaron caída de árboles sobre la carretera hacia el municipio de Minatitlán, e ingresó agua a 25 viviendas ubicadas en los municipios de Tecomán y Cuauhtémoc. Afortunadamente no fueron daños de consideración, pero bueno nos mantenemos atentos dado que todavía persiste el problema. El potencial de lluvia para las próximas horas, señaló Ricardo Urshua, director operativo del Sistema Estatal de Protección Civil. En la costa, el cielo está completamente nublado, hay lluvias intermitentes y fuertes marejadas. En Manzanillo los pescadores ya amarraron sus lanchas en el muelle ya que se espera que las marejadas no solamente impacten las zonas de playa, también los embarcaderos y las sacas para afuera, las ponemos, las sacamos para no tener pérdidas, externó Sergio Navarro Sánchez Pescador. Debido a las condiciones climáticas se reportaron algunas cancelaciones en vuelos de la Ciudad de México a Colima. En las próximas horas se prevén tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y vientos fuertes con rachas superiores a 40 km por hora en Durango, centro, Coahuila, centro y sur. Nuevo León, sur, Tamaulipas, norte, centro y sur, Veracruz, norte y zona montañosa central, San Luis Potosí, centro y oriente, Zacatecas, sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, sur, Estado de México, norte, Puebla, norte y oriente, Jalisco, centro, Tabasco, sur, Itiapas, norte y centro. A su vez, se prevén tormentas de corta duración con actividad eléctrica en Nayarit, Michoacán, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca, infórmala con agua. Lee también, remanentes de, VAD, siguen causando daños en Colima. Con información de Berta Reynoso, RAR.